Gracias a un trabajo articulado desde el centro automático de despacho mediante la utilización de las cámaras de seguridad se logra ubicar un sujeto sospechoso en el sector de la carrilera donde con apoyo del cuadrante del sector se le hace un seguimiento con la cámara y de esta manera se aporta toda la información para que el cuadrante realice un registro a personas encontrando que este sujeto portaba un total de 20 dosis de basú importantes resultados en esta oportunidad gracias a las cámaras de seguridad que se convierten en un elemento indispensable tecnológico para el servicio de policía invitamos a toda la comunidad a que nos sigan aportando información a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante